El lóbulo frontal, ¿listo? El lóbulo frontal, muchachos, entonces será nuestra porción más anterior del encéfalo, ¿sí? Y el cerebro también. Entonces el lóbulo frontal, la corteza frontal, como la vemos ahí, se inicia, la veremos anterior a la cisura de Rolando, ¿cierto? Y anterior a la cisura de Rolando, pues nos vamos a encontrar primero los componentes motores del lóbulo frontal. Ustedes recuerden, a nivel anatómico que vemos en el lóbulo frontal, vemos la corteza motora primaria o M1 o homúnculo motor, ¿sí? O corteza precentral, circunvolución precentral. Vemos la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal medial y la circunvolución frontal inferior. O giro frontal superior, giro frontal medial y giro frontal inferior, ¿sí? La porción del giro frontal inferior más posterior, esto que algunos lo llaman como el opérculo frontal, ¿sí? Por lo general se conoce también como el área de broca, ¿sí? Esta parte de acá, circunvolución frontal inferior, aquí esto que parece como un candado, también lo llaman opérculo, que es como un candado, y es el famoso área de broca. Bien. Vamos a dividir para aprendernos el lóbulo frontal, lo dividimos en dos componentes, el componente motor y el componente prefrontal, ¿listo? Eso tienen que dividirlo ustedes y tener muy claro, y no confundirlos. Confusiones típicas que no deben cometer. La primera, no existe el lóbulo prefrontal, ¿sí? Incluso yo he visto gente con maestría, doctorado, si demás, hablando del lóbulo prefrontal. No existe el lóbulo prefrontal, existe el lóbulo frontal. Segundo, no confundan prefrontal a premotor. Ambos dicen pre, pero son cosas diferentes. Y tampoco confundan premotor a precentral, que son cosas también diferentes, áreas diferentes. Bueno, a nivel motor, ¿qué áreas tenemos a nivel motor? Entonces, a nivel motor, vamos a tener, recuerden que lo motor está anterior al área de broca, ¿no? Al área de broca, digo que penal, lo motor está anterior a la cisura de Rolando. Ay, ¿por qué nos abre? Acá. Listo. Entonces, aquí tenemos lo motor. El primer componente motor va a ser la circunvolución motora primaria, M1. ¿Sí? Y las cortezas motoras secundarias, que será. ¿Cuáles son las cortezas motoras secundarias? La corteza premotora, que es esta, la corteza motora suplementaria, y hacia adentro, en la cara medial, la corteza motora presuplementaria. Más, acá va a haber unas neuronas dedicadas a controlar los movimientos de los ojos, en esta parte de acá. Eso se conocerá como corteza de los campos oculares frontales. Entonces, en resumen, y aquí en la corteza premotora, tendremos una corteza premotora relacionada con el lenguaje, que se ha conocido como área de broca, o opérculo frontal. Entonces, en resumen, tenemos la corteza motora primaria, el opérculo frontal o área de broca, la corteza prefrontal, la corteza, digo, prefrontal, no, premotora, qué pena, motora suplementaria, y los campos oculares frontales. ¿Sí? Entonces, este será nuestro, nuestros componentes motores de la corteza frontal, del óvulo frontal. ¿Listo? Las áreas, y ahora, las áreas prefrontales, las vamos a dividir de acuerdo a dónde están. Entonces, si estamos hablando de la cara medial, de la cara lateral, digo, entonces las vamos a dividir en corteza prefrontal, dorso lateral, que es esta parte de acá, que es esta parte de acá, que está aislada a la relación, será la corteza prefrontal, dorso lateral, la corteza ventro lateral, la corteza prefrontal, esta parte de acá, y por encima de las órbitas oculares, la corteza órbito frontal. Y esto será la corteza prefrontal anterior. Anterior, dorso lateral, ventro lateral, y órbito frontal. Y ahora vamos a ver la cara medial. Entonces, ¿y en la cara medial qué tenemos? La corteza prefrontal, siempre corteza prefrontal va a ser CPF, dorso medial, ventro medial, orbitaria, corteza órbito frontal, ¿sí? Y algunas literaturas producen la corteza singulada anterior, ¿sí? Acá tendremos el campo, bueno, el campo ocular suplementario, la corteza motora presuplementaria, o área motora presuplementaria y suplementaria. Y aquí, la corteza motora primaria. Bien, la corteza motora primaria. Entonces, la corteza motora primaria, lo que tendremos es un... Lo mismo, una distribución somatotópica, pero es para movernos, ¿no? Entonces, estará representada con los músculos, y entre más cantidad de neuronas tendremos mayor sensibilidad motriz, mayor aprendizaje y mayor motricidad fina para mover esos órganos, ¿no? Entonces, por lo general están con las manos. Pero entonces, por ejemplo, la cantidad de neuronas para mover los dedos serán enormes, o sea, serán muy amplias esta corteza en un pianista, por ejemplo. En cambio, un futbolista tendrá más área cerebral implicada en mover, por ejemplo, los pies, las piernas, y así sucesivamente, ¿no? Y en la corteza motora primaria inician las órdenes motoras. Entonces, si se lesiona la corteza motora primaria, lo que vamos a tener es parálisis. Si se lesionara la corteza sensorial primaria, somatosensorial S1, la que vimos parietal, lo que teníamos era anestesia, ¿no? No íbamos a sentir esa parte. Por lo general se lesionan las dos en conjunto. Están muy cerquitas. Entonces, cuando se lesionan las dos, vamos a tener parestesias, ¿no? Tanto parálisis como anestesia. O sea, ni sientes ni puedes mover los componentes contralaterales. Cuando se daña la corteza motora primaria, por lo general, lo que vamos a tener es una parálisis espástica. Quiere decir, con exceso de tono muscular, es un daño en motoneurona superior, porque, contralateral, dado que no se puede inhibir las neuronas de la médula. Entonces, como falta la inhibición, hay un exceso de excitación en la médula y genera mucho tono muscular. Las personas con daño cerebral tienen parálisis espástica rígidas, ¿sí? Y contralaterales. Y la estimulación puede causar movimientos involuntarios, ¿sí? Como ya lo vimos hace un ratico. Esto tiene un desarrollo bastante temprano. Bien, entonces aquí vemos las áreas motoras. Motora primaria, motora secundaria o premotora. También motora secundaria, motora suplementaria. ¿Sí? Tendremos el área broca, que comprendería esta corteza premotora. ¿Sí? El área broca es un tipo de corteza premotora. Y el área de los movimientos oculares, que también son premotores. Algo importante es la corteza premotora y motora suplementaria. Es que son neuronas, digo, son regiones ricas de neuronas que se activan cuando tú te mueves voluntariamente o cuando tú ves a alguien que se mueve con una intención similar. Eso es lo que se ha conocido como el sistema de neuronas espejo. Bien, entonces un resumen de las áreas motoras. La corteza motora primaria es importante para iniciar movimientos. ¿Sí? Tiene una organización somatotópica y aquí se inicia la vía piramidal de las órdenes motoras. ¿Listo? Sin ella no hay movimiento. Habría parálisis. La corteza motora suplementaria sería necesaria para poder organizar, coordinar, aprender, ¿sí? Y ejecutar movimientos complejos. Es fundamental para la memoria de movimientos y para saber hacer cosas. ¿Sí? Si se llegara a lesionar, es muy probable que tengamos problemas, fallas extrapiramidales, movimientos desorganizados, problemas para ejecutar movimientos, apraxias, etc. El área premotora es un área de altísima plasticidad. Es un área que recibe bastantes señales sensoriales. Entonces permite organizar los movimientos con base en las entradas sensoriales. Y también es importante para aprender a través de la imitación o para encadenar los movimientos con otras personas. Es decir, para sincronizarnos con otras personas. ¿Sí? Es aprender a bailar, a correr, a trotar. Lo que se hace con otras personas es muy importante. La corteza premotora. Y la corteza, los campos oculares frontales son esenciales para aprender a mover o inhibir el movimiento de los ojos de forma voluntaria para que no se te desvíe la mirada cuando no debes. ¿Sí? El área de broca tiene que ver con, o el oculó frontal, con la articulación del lenguaje, con poder hablar, con poder escribir, con todo lo que tenga que ver con la comunicación lingüística. Y permite encadenar cómo suenan las palabras, cómo suenan los fonemas, con los movimientos asociados a ese sonido de los fonemas. Ya sea con gestos, con palabras o con escritura. Lesiones conllevarán a problemas en la expresión del lenguaje, en la gramática, gramatismos, etc. Tengo una pregunta, qué pena, te interrumpo. Quisiera saber si estas células espejo que dices de que pues se activan como cuando hay una acción como cerca. Esto también es lo que hace que nosotros como tengamos esto de la teoría de la mente o la empatía hacia el otro, ¿no? Como en la parte de los sentimientos. ¿Y eso? No. No, eso es un error conceptual en las teorías un poco más viejitas de la teoría de la mente y de la empatía. O sea, que estas neuronas... Esto es por indicación. Estas neuronas son sensoromotoras. Son esenciales simplemente para copiar movimientos ajenos. Algo que se llama aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. ¿Sí? Esto no conlleva a sentir emociones ajenas, ni a sentir la necesidad de ayudar a otras personas. Ni siquiera ayuda a que tú pienses en lo que el otro sentiría. ¿Sí? Cuando hablamos de teoría de la mente estamos hablando de unos procesos mucho más complejos. ¿Sí? Y también hay varios tipos y niveles de teoría de la mente. ¿Sí? Pero esto tal vez, si sea el caso, estaría relacionado con los niveles más bajos, más sensoromotores de la teoría de la mente. Pero no con los niveles más elaborados o más complejos de la teoría de la mente. Como es para entender un sarcasmo, una metáfora, poder contar un chisme, poder entender al otro. ¿Sí? Para eso, esas neuronas no tienen que estar activadas necesariamente. ¿Sí? Estas memorias tienen que estar activadas, por ejemplo, cuando... Yo, usted, eso, y tú te contagias tú, usted, eso. Pero eso no es ni teoría de la mente, ni empatía, ni nada por el estilo. ¿Sí? Una resonancia facilita algo que yo llamo en mis artículos, porque yo he escrito bastante sobre esto. Yo lo llamo la resonancia sensoromotora. O sea, es simplemente un ajuste o una sincronía sensorial o motora. Poder sincronizarnos motrizmente, pero como automáticamente motrices, ¿no? Poder ajustar nuestras posturas, los movimientos oculares. Claro, ese tipo de cosas pueden facilitar tanto la teoría de la mente como la empatía. Pero no son ni teoría de la mente ni empatía. Y es más, podría suceder empatía y teoría de la mente sin que haya sincronía sensorial o motora. ¿Sí? La empatía, por ejemplo, depende un poco más de un ajuste emocional. Y para eso no hay que sincronizar no los movimientos externos, no los movimientos estriados, que son estos. Esto coordina movimientos estriados. Sino los movimientos de los músculos lisos, de las hormonas. O sea, todas las tripitas, ¿no? Todo el chunchullo, el corazón, el páncreas, todo esto, ¿no? Eso, esos componentes no los manejan estas neuronas. Eso los maneja la ínsula, el cíngulo, lo que hemos visto. Entonces, ahí serían más importantes la resonancia a través de la ínsula, el cíngulo y demás. Hasta el momento se ha hipotizado, pero no hay pruebas contundentes de que hayan neuronas o sistemas de neuronas espejo similares en la ínsula, en el cíngulo. Tal vez los hayan, pero no son estos. Y no son los que describió Giacoboni y Risolati con sus trabajos con primates. Y no es lo que ellos hablan. Incluso, hace como tres, cuatro años estuve, yo incluso por ahí tengo unas fotos, con el padre de la teoría de las neuronas espejo, con Giacoboni. Y no con Giacoboni, no con Risolati, qué pena, con Marcos Risolati, con Giacoboni Risolati es la vaina. Y el señor, lo que claramente decían con su charla y cuando hablábamos era, no confundan esto con empatía, esto es simplemente imitación motora. Esto es simplemente responder motrizmente a lo que el otro hace. Sin conciencia, sin ponerse en el lugar, sin emociones, sin sentir el dolor del otro, sin sentir al otro, nada que ver. Solamente ajustarse motrizmente al otro. Es muy importante, eso no es nada menor. O sea, sin eso no podríamos funcionar en la vida cotidiana. O sea, necesitamos acoplarnos y ajustarnos a las emociones, a la motricidad ajena para poder funcionar en la actividad cotidiana. Poder hacer diferentes movimientos, anticiparnos a los movimientos de los demás. Todo el tiempo. Pero eso no es empatía. Es cognición social. Sí es cognición social, pero no es empatía ni teoría de la mente. Es una cognición social más motora, por decirlo de alguna forma. Lo visceral, que es más medial, más sistema límbico, ya depende de otras neuronas que no necesariamente tienen este componente, pero puede ser similar. Y ya la teoría de la mente es algo mucho más complejo, que implica percepción, que implica poder generar imágenes de los otros, implica el giro angular, principalmente derecho, implica la unión temporoparietal, implica la corteza prefrontal dorso-medial, de la cual vamos a hablar más adelante. Implican áreas de la semántica, implica memoria, implica un montón de cosas más la teoría de la mente, que es mucho más complejo. Dale, no me acordé quién habló, quién preguntó. ¿Le pones los puntos, Gabriel, por favor? Yo pregunté. Muchísimas gracias, Diego, por la explicación. Dale, dale. Y es que muchos profesores, principalmente del área de desarrollo o de cognición, confunden estas cosas. O profesores no teóricos, qué pena, profesores no teóricos, o incluso en videos, en literatura. Dime, Jana. Yo tenía una pregunta igual con esto de las neuronas del espejo, y era que si uno podía, o sea, así como sincronizarse, o sea, sincronizarse, pero para predecir los movimientos de otra persona, o sea, sincronizarse de tal forma que uno pudiera hacer como los mismos movimientos que otra persona, como tal vez con algo, con la predicción. Esa era como mi pregunta. Sí, pero es una predicción automática. Esto entre más automatizado, más involuntario, más inconsciente sea, funciona mejor. ¿Sí? Y eso pasa todo el tiempo. Por ejemplo, tú tienes una pareja, y todos los días se la pasas con tu pareja para arriba y para abajo. Después de un año van a terminar caminando idénticos, haciendo los mismos gestos, haciendo las mismas señales, y es porque han durado un año entrenándose en predecir el movimiento del otro. Y uno como que hace, ¿sí? Entonces, uno lo ve en familias. Muchos de los movimientos del mismo, ¡ay, mira! El mismo gesto del papá. Ni siquiera es porque haya, por nada genético. Eso tiene que ver con que han compartido experiencias y se han programado para sus cuerpos estar sintonizados para, de una forma, para resonar de forma más sincrónica. A eso se le ha llamado sincronías bioconductuales. Ese es el término técnico en la actualidad, sincronías bioconductuales. ¿Sí? Incluso cada vez está más en desuso ese concepto de neuronas espejo porque tienen muchísimo de, más de fantasía, mucho más de mercadeo, porque es como muchos de los conceptos cuando se vuelven tan populares, se vuelven obsoletos y comienzan a dejar de explicar cosas. Entonces, hay una gran cantidad de autores que prefieren ya no hablar de sistema de neuronas espejo. Ni siquiera se habla de neuronas espejo, ¿no? Tengan cuidado. Se habla de sistema de neuronas espejo. Y ni siquiera son las neuronas. Y no es que estén haciendo lo mismo. O sea, es un poco más complejo. En humanos son difíciles las evidencias del sistema de neuronas espejo. Estos son estudios con primates. ¿Sí? Lo que pasa es que algunos autores, por ejemplo, Rabachandra, además, cogieron esta vaina y lo prostituyeron de una forma de que se volvió nada, o sea, no es nada parecido a lo que propusieron los autores originales. ¿Sí? Bueno, gracias, Hanna. Sigamos. No me extiendo y me voy por las ramas. Ahora hablemos de la corteza prefrontal. ¿Está claro lo motor? Listo. No confundan lo motor con lo prefrontal. Bien. La corteza prefrontal es la que está ubicada más anterior en el lóbulo frontal. Es un área también de asociación, un área terciaria. La corteza prefrontal va a tener unas particularidades bien, bien interesantes que yo les voy a tratar de mencionar acá para que ustedes entiendan un poquito esto y el concepto de funciones ejecutivas. Bien. Entonces, primero, la corteza prefrontal, estas flechitas, lo que me están indicando son las entradas y las salidas, es decir, los axones que llegan y los axones que salen, ¿no? Las eferencias o inputs y las aferencias o outputs. Entonces, vemos que hay una gran cantidad de señales laterales que llegan a través de este fascículo longitudinal superior. Entonces, hay una gran cantidad de señales posteriores que vienen de los órganos de las cortezas sensoriales, ¿no? Entonces, que le permiten a la corteza prefrontal tener rápidamente una, mapear y tener señales de otras áreas primarias, no tanto en las primarias, más de las secundarias y terciarias, por ejemplo, del lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Entonces, más que mapear experiencias, le permite mapear, o sea, más que mapear como tal que se está percibiendo, le permite mapear cómo otras estructuras están funcionando, ¿sí? Lo mismo acá en la unión temporo-occipital del lóbulo temporal medial e inferior, ¿no? Entonces, recuerden, la ruta de dónde, la ruta del qué, la ruta de, también como social, ¿sí? De cognición social. Y, además, recibe amplias, amplias referencias directas desde la amígdala, el tálamo y el tamaño cerebral. Entonces, le permite también mapear como el estado completo del cerebro. O sea, esto lo va a convertir como en un jefe, por eso le llaman el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Dado que permite integrar señales que vienen de casi todo el encéfalo, permitiéndole al encéfalo en sí mismo tomar decisiones sobre cómo autoorganizarse, autocontrolarse. Entonces, con el tiempo, estos cableados no están al nacimiento, ¿no? Estos cableados se van construyendo con años, años y años de entrenamiento. ¿Cómo se construyen todos estos cableados y estas redes? Pues, básicamente, con educación. O sea, ser un componente tan plástico es muy sensible de ser esculpido por las reglas de la casa, las reglas del colegio, las reglas de tránsito, las reglas de la cultura, con todas las reglas, ¿sí? Y cuando tenemos que seguir todas esas reglas de control, de autocontrol, lo que permitimos es no solamente recibir esas señales, sino enviar señales hacia atrás para inhibir o excitar las cortezas de asociación, para sentir emociones, para controlar cómo se sienten las emociones, para controlar qué se atiende, para controlar qué se habla, para controlar qué se sabe, qué no se sabe, para controlar qué se está viviendo, ¿no? Entonces, en los circuitos, si integramos estos dos mapas, esto generará como un ciclo, ¿no? En ese bucle, ¿sí? Lo que se va creando es un bucle de control, de control cognitivo, qué se atiende, para dónde, qué se va a hacer para cumplir un objetivo de una tarea, qué se quiere decir, qué se sabe, qué no se sabe, qué se está viviendo, qué no se está viviendo, cómo reaccionar, cuándo reaccionar emocionalmente, cómo inhibir o incrementar una emoción, cómo inhibir o bloquear una conducta, ya sea agresiva o algo así, ¿no? Es uno como quiere hablar y se frena, ¿no? Gracias a todos estos circuitos que le habilitan, que le van poniendo frenos a nuestro cerebro. ¿Sí? Bueno, anatómicamente la corteza prefrontal, entonces tenemos, en la vista lateral, corteza prefrontal anterior, sería esto, el polo anterior, la corteza prefrontal, dorso lateral, la corteza prefrontal, ventro lateral, la corteza prefrontal, órbito frontal, ¿sí? Aquí estarían los tractos con quien se comunica la corteza prefrontal, en la vista lateral cada una de estas cortezas. Y con quien se comunican es cómo van a inhibir o cómo van a regular las otras funciones. ¿Sí? Entonces vemos los intensos cableados posteriores para inhibir lo que se ve, hacia dónde se ve, hacia dónde se dirige la tensión, hacia dónde se, lo que se siente y cómo se siente, ¿no? Y lo que se escucha y cómo se escucha también. Entre ellas mismas, y hacia acá, que, cómo se interpreta, lo que se está viviendo. La vista medial, tenemos la corteza dorso medial, esta que está acá, la corteza ventro medial, y la corteza órbito frontal, la cingulada anterior. Lo mismo, esto permite regular lo que se siente, y también frenar las conductas motoras, ¿no? Dado que tiene conexiones con lo premotor, permite frenar lo que se va a hacer, y lo que se siente. Bien, la interpretación que se hace, de los demás. Esto sí tiene que ver con la teoría de la mente, ¿sí? Entonces, aquí vemos las conexiones. Estas conexiones son importantísimas. Ya les dije que el precunius tiene que ver con poder sentirse uno mismo, con diferenciarse de los otros, y con la autoconciencia. Entonces, ¿cómo controla uno el nivel de conciencia que tiene de sí mismo y de los demás? Con las conexiones entre corteza prefrontal, dorso medial, y el precunius, y la corteza cingulada posterior. ¿Se acuerdan que también dijimos esto de la corteza cingulada posterior? Eso también permite regular las memorias autobiográficas. ¿Qué cree uno que ha vivido y qué cree uno que no ha vivido? Permite incluso regular qué cree uno que debería sentir. Por ejemplo, las autosugestiones. Cuando ustedes se sugestionan, ¿sí? Cuando dicen, voy a meditar, me voy a tranquilizar, están usando estas redes. Cuando ustedes, por ejemplo, la meditación sería una autohipnosis, estaría implicado esto. Cuando ustedes piensan en ustedes mismos, ay, mañana quisieran, no, es que yo tengo que cambiar esto de mi vida, tienen, están utilizando estas redes. Cuando ustedes están pensando en otra persona, están usando estas redes. Si usa todo lo que signifique pensar en uno o en los demás, complica estas redes. ¿Sí? Que tendrían problemas, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Y estas de aquí serían fundamentales para controlar cómo se siente uno hacia uno mismo, qué cree uno que ha vivido, y estas de acá, hacia el sistema límbico, que lo hemos visto, amígdala, cíngulo anterior, ínsula anterior, ventral, pues para controlar lo que se quiere hacer, principalmente. Esto es más hacia gángulos avanzales ventrales. Este es el objetivo, las conductas dirigidas a objetivos, la corteza prefrontal, ventromedial, tiene que ver mucho con valoración emocional y tener objetivos, como querer hacer algo, como activar la conducta. Y cuando se daña, pues muchas veces se lleva a patologías donde no se quiere hacer nada, depresión, agulia, simutismo. Y ya la ventilaormito frontal va a ser muy, muy importante para inhibir emociones, para inhibir conductas, para bloquear, para frenar, para mantenernos en una tarea a pesar de la fatiga. Acá estaría un resumen de las diferentes cortezas, no ellas, sino ellas con quienes se conectan. Recuerden que estas funciones no son ubicadas en esas cortezas, sino que es en sus conexiones qué tipo de funciones permiten que se vayan aprendiendo. Entonces, en la corteza prefrontal, el dorso lateral permite que tú aprendas a manipular y a resolver problemas, a controlar tu atención, a definir hacia dónde vas a atender, a pensar en cómo se piensa, a pensar en solución alternativa a los problemas, en hablar con fluidez, en planificar, en los componentes orbitofrontales, ¿sí? y ventrolaterales. Era importante para inhibir, para frenar, para bloquear la conducta, y esto conectado pues con las cortezas premotoras y motoras suplementarias, con la parte límbica pues para frenar los impulsos emocionales, para relajarse, para tranquilizarse, para, no sé, lo que uno hace en psicoterapia es habilitar esas conexiones con la amígdala, por ejemplo, con el cíngulo. En la corteza prefrontal ventromedial, muy importante para conductas dirigidas a objetivos, ¿sí? Y la corteza prefrontal dorso-medial esencial para pensar en uno mismo y en los demás. Ahí sí estaría relacionado con la teoría de la mente. Ah, bueno, les iba a decir con esto de la teoría de la dorso-medial y en sus uniones con el precunios, por ejemplo, se ha estudiado que es muy importante para el efecto placebo y noceo. Cuando las personas se creen a partir de las expectativas que se van a sanar o que se van a enfermar tiene que ver con esto. Mucho eso de la somatización, cuando tú crees que algo te va a hacer bueno, te va a hacer daño, cuando te enfermes, cuando dices me estoy psicoseando, me estoy somatizando, tiene que ver cómo tú, a través de estas conexiones, estás manipulando la respuesta somática, la respuesta, o sea, la respuesta corporal, la respuesta motora, la respuesta hormonal, la respuesta del hipotálamo y por lo tanto puedes incluso crear enfermedades que no existen, te puedes suscitar una fiebre involuntariamente pensando que estás enfermo o te puedes comenzar a sentir mejor simplemente a partir de la creencia de sanación. Por eso, estas conexiones en el laboratorio de la Universidad de Los Ángeles, California, de Matthew Lieberman, lo han trabajado muchísimo en algo que se llama el cambio de actitudes, ¿sí? Por ejemplo, para que las personas dejen de fumar, etcétera. ¿Qué tiene que ver que es mejor que con los componentes laterales basados en la racionalización? Esto tiene que ver más con las razones, con lo lógico, ¿sí? Esto no sirve mucho para modificar la conducta. Entonces, Matthew Lieberman lo que se ha encontrado es que por este lado tiene mejores resultados con la cognición social. Bien, hay un paciente, bueno, nunca fue un paciente, un paciente, pero pues, hay una persona que tuvo una lesión de la corteza orbitofrontal, muchas de las teorías que vienen de la corteza prefrontal provienen del mito de Phineas Gage. Phineas Gage fue una persona que trabajaba en, haciendo las carrileras de Norteamérica para los trenes, ¿sí? Y en una de esas, el hombre, por ahí, en 1848, no se dio cuenta y le pegó un varillazo a una, a una, a una bolsa de dinamita y la varilla le salió volando y la atravesó pues acá el ojo, si se dan cuenta, el ojo izquierdo y se le llevó una buena porción de la corteza prefrontal, principalmente orbitofrontal, esta persona pues no hay muchos registros médicos precisos de cómo quedó después ni cómo fue su evolución, hay algunos reportes pero reportes parece que después fueron modificados, fueron deformados un poco para hacer todo este caso más algo para vender, ¿no? Entonces, este, el caso de Phineas Gage finalizando el siglo 19, 19, ¿sí? Se volvió como un material de, en Norteamérica, en unas partes de Norteamérica como algo más de espectáculo, no de la persona sino el caso, ¿no? Incluso entre las sociedades médicas y algo interesante es que el hombre vivió más de una década, ¿sí? Él trabajó por siete años, él se vino para Suramérica, trabajó en Valparaíso, muy probablemente habrá aprendido, tuvo que haber aprendido español, necesariamente para trabajar como conductor de coche porque él tenía que cobrar, tenía que llevar registro a las maletas, tenía que ir al, pues, interactuar con las personas con las que estaba vendiendo los pasajes, llevarlos a los sitios, cuidarlos, etcétera. Entonces, lo que se dice es que el tipo, pues, si trabajó siete años acá y y le fue bien, pues, es porque no estaba tan mal, ¿no?, en términos de su conducta. Comenzó a sufrir reconvulsiones, entonces tuvo que volver a donde su familia y en 1960 murió, ¿sí? Entrevistas que se han encontrado posteriores con la familia, con las hermanas, con la mamá, pues muestran que mucho de lo que se creía que era Phineas Gage no era cierto, que la persona, que él no era una persona agresiva, que tal vez, que incluso cuidaba a sus sobrinos, que era una persona trabajadora, una persona que consiguió otros trabajos, que podía involucrarse en trabajos complejos, que incluso te podía hacer cuentas, hablar, controlarse, que no era, lo que a uno le mostraban de Phineas Gage era que el hombre era, al menos así me lo mostraron a mí en la universidad y después y por todos lados de los documentales, que era un hombre con una conducta desinhibida, hipersexualizada, grosero, casi que violaba a las personas y eso parece que no era tan cierto, que eso era un poco más del mito que se creó alrededor de él para vender libros y para vender diarios y para vender noticias, ¿no? Y esto, pues ese mito fue creciendo después cuando se hicieron un museo en el cual estaba su cráneo, la varilla, etcétera, y entonces sí, y miren, el hombre que se vivió pero que se volvió un monstruo que ya no podía controlarse, ¿no? Entonces, de esos mitos, un par de autores como los esposos Damasio, por allá comenzando en los años 90, hicieron un libro llamado El error de Descartes donde contribuyó de forma enorme a deformar todo lo que se sabía de Phineas y con un propósito que era vender su libro y como defender sus teorías sobre lo que hacían los lóbulos frontales, ¿sí? Lo mejor que podemos saber es que no hay que confiar mucho en lo que se diga de Phineas Gage para hablar sobre el lóbulo frontal dado que nunca se le hizo una evaluación confiable dado que los pacientes actuales con daños frontales tienen una diversidad enorme en cambios conductuales, hay unos que no tienen cambios, otros que tienen cambios mayores, otros que tienen cambios menores, hay unos que se les dañan pedacitos chiquitos si tienen unos cambios conductuales terribles en términos de moralidad y en términos de componentes de inhibición, hay otros que se les dañan componentes grandes y no tienen ningún cambio grande en la conducta ni en su cognición, eso depende, parece más que del lóbulo frontal o de la corteza prefrontal de sus conexiones y de cómo han construido conexiones robustas, esto parece que depende muchísimo de la educación que han recibido las personas más que del lóbulo frontal por sí mismo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la corteza prefrontal, ¿no? Muy bien, entonces esto era lo último como para hablar de la corteza prefrontal, ¿alguna pregunta ya del lóbulo frontal en general para salir de esto de anatomía? ¿sabes? 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 Gracias.